El tema del terremoto, ayer estábamos anunciando la devastación que lamentablemente se está viviendo allí en Turquía y en Siria. Ya se habla de más de 6.000 muertos. Este terremoto registrado ayer en el sureste de Turquía, a unos 60 kilómetros de la frontera con Siria, dejó hasta el momento más de 6.000, hasta se habla de 7.000 muertos. Y todavía continúan las tareas de rescate. Atención con esto, hay al menos 20.000 heridos, por otra parte. Tuvo una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, recordemos, y también se sintió en el Líbano y en Chipre. Tuvo una magnitud de 7,8 y también se sintió en el Líbano, como les decía, y donde miles de edificios se derrumbaron y los rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se produjeron al menos 125 réplicas de 4 o más de magnitud desde ayer a la mañana. La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía pidió ayuda a la comunidad internacional. Desde Argentina, Cascos Blancos dispuso el ofrecimiento de asistencia humanitaria. Por otra parte, Rusia, Kuwait, Irán, Israel, India, entre otros, también ofrecieron sus recursos para hacer frente a las secuelas de esta tragedia. El terremoto dejó historias conmovedoras, como el rescate de una bebé recién nacida que estaba bajo los escombros de un edificio de Jindires, localidad en el noroeste de Siria. La niña estaba aún unida al cordón umbilical de su madre fallecida y fue la única sobreviviente de su familia. La Agencia de Gestión de Desastres La Agencia de Gestión de Estudios Gracias.